20.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos, 20.000. Vamos a arrancar en lo que les poca. 20.000 pesos, 20.000, las 5 primeras, las 6 primeras. 20.000 pesos, 20.000, 20.000 a la 1. 20.000 pesos, 20.000, 20.000 a las 2. 20.000 pesos, 20.000 a las 3. Parisiona ahora, octubre o noviembre, eh. 20.000 pesos a las 3 y en 20.000. Se van, se fueron y las vendí. Nadie nada aseguro que no a 20.000 y fue. Don San Carlos, 20.000, muchas gracias. 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. 20.000 pesos, 20.000, 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 20. ¿Dónde llevas? H Los números No, los números, los números Está eligiendo el hombre Fue nervioso, Pancho La 350 No, está la 350 Oscarcito Ah, perdón, sí, sí, sí H H 350 Y La segunda Esta No, de aquel lado Ahí se me fue 15 0,9 Oscar 15 No, 6,9 puede ser La 3,6,9 15 mil pesos por acá, 15 mil, 15 mil 16 ¿Dónde estaba la puerta? 16 6,5 17 Sí Sí 6,5 Arriba 16,5 Miren los robles que le prestan enseguida 16,5 Arriba tengo 6,5 5,5 1 16,5 6,5 7 6,6 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 y el 17 no lo espero 7,5 7,5 15.000 pesos, 15.500, 16, 6.500, 6.500, 17, 17, 6.500 abajo, 16.500 está vos, 16.500, 17, lo espero joven, 17.500 abajo, no, 17 arriba, 7, 7, 1, 7, 2, 17.000 pesos, llevan uno de los lotes, eh, 17, 1, 17, 2, 17.000 y fue. ¿Cómo es, caballero? Francisco Ester, lleva ¿cuántos? 1, 15.000, 15.000, tengo abajo, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, 200, 400, avance, 600, 800, 800, no, 600 abajo, 15, 600, 600, 600, 600, 15, 600, 600, baratas son, eh, 15, 600, 600, son, ah, 15, 600, 600, 12, 15, 600, buen día, filiolo, 15, 600, 1, 2, 15, 600, va y vendo y se forma más. Vemos, comprador, 15, 600.